hola qué tal banda hoy quiero invitarlos a que se conecten a nuestro programa este miércoles 4 de septiembre de 2024 tendremos con nosotros a la gran banda tapetía Tenebrarum que viene a presentar su nuevo material y viene a hablarnos sobre su nueva presentación que tendrán aquí la ciudad de Guadalajara y la banda con todo el poder de Tenebrarum estarán con nosotros para darles firmar autógrafos firmar discos regalar camisetas y todas las preguntas que les quieren hacer banda este a este gran grupo de Tenebrarum llega banda también tendremos por ser mes patrio banda tendremos el gran mariachi sí señor de nuestro buen amigo Silve Rojas tenemos la variación porque estamos en septiembre en mes patrio banda entonces es una gran combinación con el mariachi y con Tenebrarum llega banda recuerden visitar vinos y licores al salitre que se encuentra en calle madero 704 esquina penitenciaría a una cuadra del parque rojo y a una cuadra de avenida federalismo en zona centro aquí en Guadalajara también síganle cayendo banda a la zona light rock que tiene muy buenos grupos internacionales y la zona light rock se encuentra en la calle morelos 691 esquina pavo a una cuadra de la avenida federalismo en zona centro en Guadalajara banda cannes rock pasa por www.radiomorip.com y en la página de facebook de cannes rock todos los miércoles 9 de la noche hora de méxico 11 y 12 de la noche centro y sudamérica ok banda no se pierdan esta gran banda de Tenebrarum y pues el mariachi sí señor de nuestro buen amigo Silve Rojas y que la banda que quiera caerle a las instalaciones de radio morir puede caerle a escuchar a el mariachi y a echarse unas buenas chelas con nuestros buenos amigos de Tenebrarum ya banda me despido diciéndoles larga vida al rock and roll y el mejor rock está en cannes rock ya banda los espero miércoles 4 de septiembre de 2024 ya banda ese es amigo cannes rock